Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú Jesús las mansiones nos va a preparar, ahí quiero ir y tú A donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir y tú De perla a sus puertas, mar de cristal, ahí quiero ir y tú Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir y tú Hay los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú En donde termina con locas y afán, ahí quiero ir y tú Cantamos todos Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Y cuando navegue en la nave de Sion Ahí quiero ir en tu Al darse a la vela para esa mansión Ahí quiero ir y tu Y cuando me llame mi Cristo también Ahí quiero ir y tu Y cuando los coros pronuncian amén Ahí quiero ir y tu Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tu Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tu Amén Y a su nombre